Para convertir a decimal tenemos que dividir el que está aquí arriba entre el que está acá debajo, para empezar. Como vemos el que está por acá afuera es menor que el que está dentro, en esos casos tenemos que agregar un 0, y siempre que así agregas 0 desde el comienzo, por acá va 0 punto. Ahora 4 por cuánto para acercarme a 30 sin pasarme? 4 por 8 se pasa, así que 4 por 7 que es 28. Hacia abajo para restar, la resta es 2, como ya se restó tendría que bajar un número, como no hay número que baje se completa con 0, solo que ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba puesto ahí. Seguimos nomás, 4 por cuánto para que me dé 20? Por 5, porque 4 por 5, 20. Restamos y queda 0, y como ya quedó 0 y termina, Ahora este 1 se suma con este 0 que quedó antes del decimal. 1 más 0 es 1. El decimal, ahora se coloca lo que quedó después del decimal por acá, que es 75. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!